Eso dice, pero nosotros seguro que se la buscamos. Como nadie sabe lo que es. Hombre. ¿Me vais a ayudar? ¡Sí! La cosa es muy sencilla, muy sencilla. Cuando yo diga, esto sí queréis, si no queréis no. Me quedo aquí sola cantándolo y ya está. Va a quedar más feo, pero va a salir. Vamos a ver, la cosa es, cuando yo diga, el ole es una palabra, tenéis que contestarme ole. ¿No? ¿Aman fallarlo? El ole es una palabra. Estupendo. Igual, pero un poquito más corto. El ole es una palabra. Igual, pero un poquito más corto. El ole es una palabra. Ole. El próximo Palimar Teresa, ¿vale? Ya le dé gratis. El ole es una palabra. Ole. Que no tiene explicación. Ole. No. Venga, segundo tema. La cosa es que yo digo, el ole es una palabra. Ole. Y ahora cuando yo diga que no tiene explicación, nadie dice nada porque no tiene explicación. No. No. ¿Vale? Entonces, el ole, se lo habéis visto todo el mundo igual que nosotros, ¿eh? Un poquito como el sombrero de Jorge de Grecia. Venga. A lo que estamos. El ole es una palabra. Ole. Que no tiene explicación. Claro. El ole es como una rosa. Ole. Ahí. Otra vez. Entonces. El ole es una palabra. Ole. Que no tiene explicación. El ole es como una rosa. Ole. Que sale del corazón. No tiene más. Esto con vuestras dos intervenciones estelares en el tema. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Ya? Calentar la garganta un poquito. Venga. ¿La tenéis ya preparada? Sí. Cada vez que yo haga fin, os voy a ayudar y os voy a dar la mano así para que usted sepáis dónde va. Porque como son tantas cosas las que tenéis que hacer a lo largo del tema, pues yo entiendo que está complicado. Decir, ole, no, el tema tiene que ser muy complicado. ¿Lo vais a hacer bien? Sí. Bueno, salga, me paro y empiezo y seamos bien esta mañana. Mira que estoy más pesada. ¿Podemos pesada ya? Sí. ¿De verdad o no? Sí. Venga, vale. Y ahora todo el mundo a la vez. Cállate, pesada. Una, dos y tres. ¡No cháis! ¡No cháis! ¡No cháis! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 ¡Qué lento! ¡Hola, guapo! ¡Vamos! ¡ эпírez! ¡Arve! ¿Ya? ¡Esto es grande, eh? ¡Ay! ¡No chajajajaja! ¡ friends! ¡Arve! Es un poquito lento pero esto es... En un minuto mejora. ¡Arve! ¡Arve! ¡Save! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay un sabio que explique lo que quiere decir, ole Cielo le como un repique de palillos españoles Cuando un mocito no sabe su ver a cantar Su herda voz, ole, a la niña entera Yo no soy toda nuestra, le responde, ole El ole con una palabra, ole, que no tiene explicación El ole con una rosa, ole, que sale del corazón El ole primito mío, yo no lo puedo entender Pero quiero que te diga, ole con ole Señor palodero que se entrega, digámosle ole porcaria Porcaria, ay, ole con, ole, yola Ay, ole, con, ole, yola Ay, qué bien, lo está saliendo Está saliendo por Dios ¿Lo estáis pasando bien? Sí Yo también No me dejá, no me dejá, me dejá No me dejá, no me dejá Estoy trabajando, hijo Cuando se pica el tolero con un kit de portador, mis ojos dicen te quiero y mis labios dicen Si en una noche de luna yo siento ventana, por mi ventana no fallece una sola, yo me respondo tres sueños con un joven y joven ya El ole es una palabra que no tiene explicación, el ole es como una rosa que sale del corazón El ole es primito mío, yo no lo puedo crecer, pero quiero que te diga ole 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 ¡Ale, conole, yole, yola!